Bien amigos, buenos días y gracias a ustedes por seguirnos aquí en este su espacio Ciencia y Más que como cada sábado trata de llevarlos a ustedes por lo que es el camino de la enseñanza y sobre todo la actualidad tanto noticiosa como nacional. Buenos días para todo el equipo. Buen día Héctor. Estamos aquí al pie del cañón, como se dice. Ya en este ámbito navideño. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes en el día de hoy compartiendo la visión del mundo, la sociedad global, también compartiendo la visión de la República Dominicana en nuestro programa Energía y Sociedad. El 10 de diciembre, como usted dice Héctor, en el año 1948, nace lo que llamamos las Declaraciones de los Derechos Universales, los derechos humanos. Ahí entonces el ser humano deja de ser realmente un objeto en el mundo y se convierte en un ser importante en cualquier lugar que llegue. No importa que sea inmigrante, ilegal y todo, pero sigue siendo humano. Por eso entonces el trato que hay que darle al humano, no importa donde quede. Un dominicano en Alaska debe tener su trato como ser humano, a pesar de siendo un ilegal. Y estos países tienen que cumplir con las leyes de deportaciones que en Estados Unidos, que son muy rígidos. Como el año pasado ellos deportaron 178 mil inmigrantes. Pero de esto, ¿cuántos haitianos deportaron? 14 mil haitianos. 14 mil 600 haitianos. Bueno, usted... Mira, justamente podemos resaltar que donde mayor manifestación va a aparecer de ese fenómeno que Juan de Dios está señalando, son las zonas fronterizas. Exacto. O sea, puede haber manifestación en muchísimos lugares, pero en las zonas fronterizas es donde mayor densidad siempre de extranjero, de cualquier país tú vas a encontrar. Héctor. Sí, señor. Adelante. Sí, mire, hay un tema ya basado en esto, así como el mismo Juan de Dios lo ha planteado. Los temas fronterizos normalmente la gente no los quiere abordar porque precisamente, así como él lo dice, hoy 10 de diciembre se reza lo que es el planteamiento de lo que son los derechos humanos. Pero no es menos cierto, amigos, que las fronteras en muchos lugares a veces se descuidan. ¿Qué pasa en nuestro país para aterrizarlo acá en el patio, como dicen? En esta República Dominicana hemos tenido una frontera que en muchos casos ha tenido una falta de oportunidad para la gente que son de ese mismo lugar y que lamentablemente tienen que dejar sus tierras, dejar sus lugares de nacimiento y dirigirse a donde encuentran más oportunidades. Ahora, ¿qué sucede con eso, profesor? Que ya lo hablábamos fuera del aire. Normalmente, si usted va a Dajabón, usted se va a Montecristi, usted se va a Manzanillo, usted se va a Las Matas de Santa Cruz, usted se va a cualquiera de esos puntos, a Copey, y usted va a encontrar con que la mayoría de la gente que es oriunda, la ciudad nativa de esos pueblos no está en los pueblos, sino que se han desplazado, se han ido a la ciudad, se han ido a pueblos que tengan un mayor nivel de desarrollo económico, y es normal, porque todo el mundo busca el bienestar en este caso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a que nuestras fronteras sean más seguras? Sobre todo eso, darle más seguridad a la misma nacionalidad dominicana a través de mejorar sus fronteras. Yo decía ayer, en otro programa, que en las fronteras es bueno hacer una inversión, pero una inversión que realmente sea una inversión cuantiosa, una inversión real, con lo cual las personas de esos pueblos no tengan que emigrar hacia otros lugares. Mire, yo planteaba, profesor, que el gobierno central bien pudiera, como Estado, formular proyectos como ese que tenemos ahí en San Isidro, donde está la base aérea. Usted conoce ese proyecto, ¿verdad? La base aérea de San Isidro. Un proyecto donde se tomaron, se construyeron unas 700, 800 viviendas en un punto, se construyó el hospital, se construyeron áreas deportivas, se construyeron áreas de recreación, y que se tomó a los militares que están en toda esa área y que se les otorgó la casa. Miren, esa es su casa. ¿Cuál es la forma de manejarse? El servicio. Si usted tiene ya su casa, usted tiene todo ahí, usted no tiene que irse a otro lado. Y como su trabajo en este caso, como militar, como persona que lucha por la seguridad de nuestro país, lo que hace es que le da más seguridad al tema fronterizo. Porque el problema es que donde quiera que usted va, en cualquiera de esos puntos de la frontera, a lo largo y ancho de toda la frontera, desde allá desde Montecristi hasta en Pedernales, cuando usted termina toda la línea fronteriza, justamente, profesor, en esa área hay pueblos que prácticamente parecen fantasmas, porque están vacíos. Sí, Héctor, mira, además de la atención que debe ser, desde luego, con los militares que está señalando, y es muy bueno, hay que recalcar eso. Pero el asunto fundamental es la población. También, digamos, el militar como soporte de la seguridad, de la seguridad de la frontera. Bien, pues la policía sería para la seguridad ciudadana. Pero, yo creo que el elemento fundamental ahí es la mejoría en la calidad de vida de la población, en todos los aspectos. O sea, tú toma una escuela. O sea, tú tienes que hacer que una escuela en la frontera funcione, que funcione bien, que tenga buenos profesores, que tenga buena asistencia, que no sea un asunto tirado ahí a ver lo que sobra, y entonces se tira para la frontera. No, así no. O sea, tiene que verse como una parte fundamental del ser dominicano, de la república. Entonces, cuando se atienda la educación, cuando se atienda la salud, o sea, hay que atender los hospitales, tú no puedes tener... Bueno, si en esta zona tú encuentras hospitales, donde hace falta cama, donde hay un ambiente totalmente... a veces hasta hostil. Entonces, tiene que resolver ese problema, esos problemas. Yo destacaría que sobre todo los problemas de educación y los problemas de salud, entonces tiene que tener en la frontera hospitales buenos, que funcionen. Y cuidado para que después nos digan, no, hace el hospital a los inmigrantes, a los vecinos. No, 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 no. Es que hay dominicanos, muchos dominicanos que son de ahí, y que su vida transcurre ahí, sus hijos están ahí. Entonces, son merecedores de una atención gubernamental más efectiva, con más comprensión del problema. Entonces, me parece que es un asunto, compañeros, un asunto que hay que atender ya con cierto nivel de urgencia. Eso por citar algunos, algunos casos, porque eso ya... Cuando tú dices problemas de educación y problemas de salud, eso es la esencia misma del ser humano. Hay otro problema, problema de transporte, carreteras inservibles, polvorienta, agua contaminada. O sea, es terrible. O sea, lo que ocurre en la frontera es... qué sé yo, es innombrable todo aquello. Entonces, ya hay que atender ese problema, hay que atenderlo con seriedad ya. Para seguir hablando del tema, miren, en esta semana, Canadá sancionó a varios empresarios haitianos, dentro de lo que se encuentra el grupo de Tesaco, que es un empresario haitiano llamado Villó, el señor Reginald Villó, el señor Robert Villó, que es un grupo de libaneses, de sirio, sirio-libaneses, que están en Haití desde el año 1896, fundaron la empresa en 1972. Esa empresa ha venido desarrollando diferentes actividades comerciales y económicas que ahí se han convertido en un emporio empresarial en Haití. Y ellos tienen sus inversiones en el área de la energía, en el área también del combustible. Y ese grupo Villó adquirió aquí todas las bombas de gasolina de Tesaco. Oye eso. Ellos compraron las acciones. Bueno, todo, eso es de ellos. GV Energy se llama. Sí, entonces ellos, Villó, es Villó, así mismo es, en inglés GV Energy. Pero, ¿qué pasa? El Canadá lo sancionó porque ellos tienen nexo o lazo con los grupos terroristas y esos grupos que son los grupos armados en Haití, que son las bandas. Esa guerrilla en Haití son alimentados por esos grupos empresariales. Porque si Canadá lo dio, porque los americanos y los canadienses han venido sistemáticamente estudiando el tema de cerca y viendo quiénes son los que le dan dinero para permanecer la pandilla y enfrentar el gobierno. Pero también ahí está otro, un tal Sheriff Abdalá, que tiene sus industrias en la parte energética. Y está Reuven Berbé, que también tiene que ver con este señor, el Villó, que tiene su inversión en el sector energético haitiano. Pero también tú tienes otro grupo que compite con el grupo de Villó, que es el señor Reginald Buló, que es el segundo grupo empresarial de Haití, lo que tienen terminales. El terminal Baró pertenece a Villó, pero lo que tiene que ver con grupos de empresas de zona franca en Haití, lo diría mayormente la manufactura, los Buló. Esa gente tiene villas aquí en República Dominicana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si Canadá y Estados Unidos sancionó a este grupo, ¿por qué República Dominicana no ha dicho nada? ¿Dónde esta gente tienen empresas? Capitales de esta gente, de esos empresarios, aquí en República Dominicana, que en un momento determinado la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos pueden estudiar seriamente qué van a hacer con la República Dominicana. Usted diría, ¿por qué? Oh, pero esta gente tiene fondos de aquí que están saliendo. Y que si es verdad, y como se ha demostrado que es verdad que ellos le están dando dinero a la guerrilla y a las bandas, ¿qué va a pasar? A nosotros nos pueden sancionar. ¿Por qué? Porque esos capitales van para Haití y de ese mismo dinero permanece la pandilla, porque la pandilla tiene que subsistir. ¿De dónde vienen las armas? Las armas, obviamente, había un contrabando de armas. ¿Tú recuerdas que iban a pasar por el sur? Que encontraron una mujer allá en Elia Peña, por ahí, camino a Pedernales, a entregarle a esas armas. Perdóname que te interrumpa, la esposa de un alcalde, me parece, de un funcionario haitiano que fue sometida a la justicia, fue atrapada justamente ya, no en Elia Peña, fue más hacia acá abajo, cerca de Jimani, donde ella fue atrapada con 22 mil cartuchos de municiones. Entonces, 22 mil. No con un cartucho de 60 balas, profesor, 22 mil balas, pero Dios mío. Yo lo que yo quiero es que ustedes entiendan, profesor, yo lo que quiero es que nosotros entendamos o entendamos la magnitud del conflicto que hay en Haití y el problema que hay en Haití y cómo los organismos internacionales le están dando seguimiento y que esos mismos grupos que se consideran delincuentes tienen inversiones aquí en República Dominicana. Es ahí que yo quiero que nosotros entremos en el análisis y si tienen inversiones en República Dominicana, ¿qué dirá la Unión Europea? ¿Qué dirá Estados Unidos? ¿Qué dirá Canadá? Recordar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial que al año hay un intercambio comercial que ronda más de 18 mil millones de dólares con un 72, 74% que se inclina a favor de Estados Unidos porque nosotros tenemos un déficit y con Haití que es nuestro segundo socio comercial o el principal socio comercial en el Caribe o en América Latina nosotros tenemos un intercambio comercial en condiciones normales de más de mil millones de dólares. Por ejemplo, cuando mataron al presidente Jovenel Moïse nació una crisis en Haití obviamente la crisis afectó el suministro de alimentos y el abastecimiento de Haití y donde viene el 70 y el 80% de lo que consuma Haití de República Dominicana por ende afectó el intercambio comercial el intercambio comercial del año pasado ¿ustedes saben cuántos fueron? De 760 millones de dólares y este año se prevé que va a llegar a algunos 680 millones porque por la inestabilidad que vive Haití entonces uno de los países que debe que debe alegrarse que Haití funcione en República Dominicana como si Haití funcione en condiciones normales nosotros vamos a tener un intercambio comercial fluido sobre todo en la parte binacional ahí en la frontera el comercio binacional pero ¿por qué digo esto? o porque beneficia inmensamente el intercambio comercial a la República Dominicana por ejemplo el 95% favorece a la República Dominicana es decir si nosotros tenemos un intercambio comercial de más de mil millones de dólares y 95% no beneficia es decir que nosotros tenemos mil millones de dólares seguro profesor de manera que hay que hay que cuidar ese mercado hay que cuidar ese mercado pero también hay que tener una política definida política migratoria defensa nacional y control fronterizo precisamente por eso es que nosotros hemos planteado el tema del control fronterizo pero no solamente control fronterizo por decir que tenemos guardias ahí sino crear condiciones tanto de trabajo como de vivienda y como bien decíamos hace un momentito si creamos proyectos en este caso que son bastante factibles como es el tema de ese que tenemos en la base aérea de San Isidro o temas como recientemente se creó en el gobierno pasado lo que fue aquel proyecto allá abajo cuando el lago Enriqueño empezó a crecer y se crearon 600 viviendas en boca de cachón sin embargo que ha pasado con ese proyecto que usted va hoy y las viviendas en su gran mayoría están vacías porque se crearon las casas pero no se crearon ambientes favorables para que la gente pueda tener como trabajar y poder mantenerse en su pueblo vamos a una pausa y al regresar seguiremos abundando sobre este y otros temas bien amigos gracias por continuar con nosotros en este su espacio Ciencia y Más agradecido siempre de que nos sigan y no olviden de localizarnos claro que no olviden en el 101 101 1101 HD de Claro exacto igual en el canal 10 de Telecable Dominicano y en el 46 de Win Telecom recuerden que a partir de ya inmediatamente nos pueden ver a través de la nueva señal de satélite en el canal 647 de Amazon TV Fire eso es algo nuevo con lo que acabamos de iniciar y también nos pueden empezar a llamar al interactivo que va a empezar a funcionar ya a través del teléfono 809 547 1158 que es la línea de estudio ya vamos a iniciar un interactivo más amplio para poder tomar sus llamadas y responder sus preguntas entonces Juan de Dios tú tenías algo más que abundar bueno sí quería decir también que el expresidente haitiano Michel Matelic el presidente sometido me parece 2010-2015 que él también fue sancionado por Canadá él no puede viajar para Canadá porque se considera que también él tiene laxo con los grupos armados allá en Haití con la guerrilla con la pandilla el primer ministro de él también el señor Lauren Lamont que vive en Estados Unidos tiene que salir porque está sancionado Estados Unidos lo sancionó y yo no puedo entrar allá además él vive ambulando en América Latina pero aquí también viaja mucho a República Dominicana se dice que él viaja hasta en helicóptero de políticos y de amigos y vive en casa de campo yo lo que yo estoy diciendo lo que quiero es que la gente entienda la magnitud del problema y los ribetes que ha tomado con los países desarrollados y son países que tenemos intereses comerciales porque no es verdad que le vamos a salvar el pellejo a un bandido a un bandido porque es amigo de un político de fulano y que se jode el país no eso no lo vamos a aceptar no no si un bandido no puede estar aquí porque miren como vivieron los haitianos allá el presidente haitiano el primer ministro actual todavía tiene el pedido de las fuerzas militares porque no puede con la pandilla y estos tigres invirtiendo la pandilla para derrocar el gobierno porque ellos saquen beneficio en esto los americanos si entraron a investigar es porque ya tienen la prueba y tú sabes por qué Estados Unidos y Canadá y otros países no han ejecutado una intervención porque no han encontrado un tercero en América Latina que quien va a encabezarlo Chile cuando se hizo la minustad cuando derrocaron al presidente Jean-Bertane Aristide en el 2004 Jean-Blau y Guy Philippe los americanos cuando decidieron intervenir y mandar los cacos azules a través de las Naciones Unidas y otros países Canadá Brasil Francia quien encabezó eso fue Chile para primero cuando se hizo la intervención tenían tres condiciones la primera era estabilizar Haití la segunda era encabezar las elecciones y crear las condiciones la tercera de que Haití se pudiera desarrollar y eso no se dio y ya ustedes saben como terminó la minustad la minustad terminó en 13 años en Haití la minustad y la pidó cerca de 8 mil millones de dólares y de un desastre en Haití prostitución y baj y dejaron y huayar todos los agentes todos los militares porque no fueron a trabajar entonces Jean-Bertane Aristide no pudo gobernar y cuando se organizaron las elecciones la ganó él el presidente Preval hay que resaltar algo sumamente importante que Preval en las dos ocasiones que ha gobernado se ha convertido en el primer presidente haitiano que había gobernado y terminó su periodo desde el retorno de la democracia en el año 1990 que cuando ya había tomado el poder la señora Héctor Pascal Trujillo que era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia cuando renunció el general haitiano voluntariamente Gerard Abraham para que el país encontrara un camino hacia el retorno de la democracia ¿qué quiero decir con esto? señores Haití está viviendo una crisis de inestabilidad una crisis social política y económica profunda por eso que usted ve que los haitianos vienen para acá no se van a tirar al mal ahí viven 11 millones de haitianos diario usted sabe cuántos haitianos no comen diario cerca de 125 mil haitianos no comen nada pero de esto cerca de 5.5 millones haitianos viven por debajo de un dólar señores un dólar usted sabe cuántos pesos son aquí son 53 pesos 54 54 sí entonces 54 pesos aquí nosotros vivimos por lo menos la mayoría vivimos por encima de un dólar pero en Haití la mayoría no viven así la crisis y entró el cólera el problema de la inestabilidad y esto tiene financiado la lavanda entonces finalizando ese tema nosotros ya hacemos un llamado a la autoridad dominicana vamos a actuar con ojos claros si es verdad que esta gente está viviendo aquí y que tienen vaina nosotros tenemos que hacer algo no podemos tolerar que las naciones unidas Estados Unidos y otros países y la Unión Europea ustedes van a ver la próxima semana que también van a dar sanciones y nosotros no vamos a quedar así cuidado pero vengan que pasa con la con la OEA cuando hubo problemas en Bolivia la OEA jugó un papel fundamental y estuvo presente y hablaba y se manifestaba y planteaba solución cuando tocó con Venezuela la OEA tuvo una participación y ha bajado bastante ya después que Venezuela salió pero la participación era de primera línea entonces ¿qué pasa con la OEA y Haití? de ahí no Haitial no lo que pasa lo que pasa la OEA tiene la función que juega por último antes que tú antes que hagas los señalamientos un asunto preocupante Aristí oye si tú quieres un dirigente haitiano que la experiencia dijo que era puro pueblo ese Jean Beltrán Aristí entonces ¿cuál es el problema? yo no al menos desconozco cuál es la postura de los Estados Unidos al respecto para impedir porque son los Estados Unidos o sea Jean Beltrán Aristí no es presidente haitiano actual ahora y si va a unas elecciones también la gana a quien sea porque a Estados Unidos no le da la bendita gana de que Aristí lo sea entonces no entiendo por qué tú que eres muy muy destacado y con mucha formación quizá nos arroja un poco de luz si bueno usted mencionaba esto profesor sobre el tema de la OEA generalmente la OEA el rol que juega es en la crisis política cuando hay problemas de gobernabilidad de legalidad sobre todo cuando un presidente lo derrocan o un presidente no respeta la regla democrática y todo eso pero en Haití no estamos en eso en Haití estamos en una crisis pero mataron un presidente obviamente que sí pero no están viviendo por ejemplo una lucha de poder mataron un presidente y después de esa muerte se cae en un vacío un vacío entonces ¿dónde está la postura para las elecciones lo que tienen posibilidades lo que tienen derechos lo que no tienen derechos hay un ausentismo el ausentismo de la OEA es claro sí obviamente que sí bueno la última cumbre que ellos hicieron o la última el último la última reunión sesión que ellos hicieron ellos hablaron del tema de cristianos sobre todo el tema de la asistencia y el tema de las ayudas y tratar de allanar un camino hacia las elecciones pero el problema es que en Haití el problema no es elecciones que no se puede organizar unas elecciones en medio de la pandilla pues tampoco no se puede organizar unas elecciones en medio de una crisis profunda humanitaria pero no se puede no se puede vivir en organizar unas elecciones si el 68% de los haitianos no tienen documentos porque entonces carece de legitimidad porque si tú tienes cerca de tu 70% de tu población que no tiene documentos ¿quiénes son los que van a votar? y cuando llaman a un proceso electoral solamente vota el 19% de los que están hábiles para votar porque cuando ganó Jovenel Moïse en el 2010 o sea que la intervención de la minustad pudo haber desempeñado el papel de ayudar a regularizar los registros el problema yo puedo hablar contigo en eso es que el problema que tenemos ahí el problema mayor que tenemos ahí con el tema de la OEA a mención de que usted habla de la regularización es que la OEA no ha querido entender que quienes deben desregularizar a su gente quienes deben desdocumentar a su gente es el propio gobierno haitiano nosotros como nación no podemos echarnos el tema de que ah pero para regularizar hay que sacar el acta de nacimiento pero y si como usted le saca el acta de nacimiento a quien no nació aquí porque eso es un tema eso es un tema neurálgico y algo que la gente debe de entender yo he escuchado a muchos de estos como decirlo que no suena ofensivo muchos de estos jóvenes que andan por ahí pululando y diciendo que República Dominicana es santiahitiana perdón que nosotros somos xenófobos somos racistas somos que se yo que pero señores la realidad es que cada vez que en Haití ha habido una desgracia los primeros que estamos para ayudar al pueblo haitiano somos los dominicanos eso no es un secreto Haití se le donó incluso una universidad y en esto sin ánimo de defender a nadie Leonel Fernández que fue allá a entregarlo lo iban a asesinar allá y eso no es un secreto que hay muchas personas que actualmente usted lo oye hablando ah mire la República Dominicana se trata mal a la gente pero por ahí tenemos imágenes de como los tratan en las Bahamas donde ellos al momento de deportarlo Juan de Dios era en jaula tú lo viste eso en jaula como si hubieran sido animales lo que llevan mire lo que pasó en Estados Unidos como si hubiera sido un capítulo de aquella famosa serie de bonanza con soga amarrado pero venga acá por Dios entonces donde está el tema de la xenofobia y el racismo si cuando usted se fija los funcionarios haitianos que están allá son los que más atacan a este lado de la isla y viven hablando mal de nosotros y insultándonos y diciendo un sinnúmero de cosas incluso mire si estamos disparejos profesor en la ley en lo que es la aplicación de la ley que nosotros como nación así como Juan de Dios lo acaba de mencionar de que podemos ser sancionados por tener personas que tienen un capital enorme que hacen inversiones acá sin embargo usted ve que aquí los haitianos caminan por la calle libremente y si usted lo intercepta usted ve que no tienen documentos no tienen papeles entonces cuando migración hace su trabajo y los deporta los envía a la frontera allá nos acusan de que ah eso es un abuso sin embargo las leyes haitianas rezan de que si usted cruza Haití y a usted lo detienen sin documentos en Haití a usted le tocan seis meses de cárcel seis meses de cárcel no no lo del proceso de que usted lo van a llevar a un sitio para luego mandarlo para acá no señor son seis meses que le tocan de cárcel y entonces donde está el tema de esa doble moral de toda esa gente como usted ve en los Estados Unidos un país enorme Canadá otro país enorme pero que simplemente quieren endilgarle todo el problema todo esto para que sea la República Dominicana que los cargue y lamentablemente aunque estamos en la misma isla como dicen unos son dos países totalmente diferentes y no podemos estar en eso por eso es que yo he abogado y digo y ataco de que el gobierno debe crear condiciones favorables haciendo proyectos con los cuales la gente pueda mantenerse en sus en sus tierras que la gente no tenga que abandonar la frontera porque lo más fácil es usted darle seguridad a todo ese cordón de la frontera con su misma gente viviendo ahí porque es que el dominicano que vive en su tierra no va a dejar que vengan invadirle eso ahí al contrario recuerda lo que hizo Trujillo Trujillo le dejó tres provincias a Haití se las regaló para dejar una sola línea completa y sin embargo aquí eso se ha pasado y se ha quedado así no bueno bueno Trujillo le regaló tres provincias le regaló territorio territorio más o menos casi bueno territorio porque le regaló a cerca de 5 mil a 5 mil a 8 mil kilómetros cuadrados como la tierra de hincha la caoba San Miguel de la Talaya eso le pertenecía a la República Dominicana y se le entregó después de la revisión de a través del bueno se hizo el tratado en 1929 entre Horacio Vázquez y el presidente haitiano Luis Bonó que eran ya las delimitaciones de la frontera y el respeto mutuo entre ambos países y un tratado de amistad y de comercio entre Haití y República Dominicana luego se hizo un protocolo de revisión porque después de un tratado se hace un protocolo entonces porque se asume que el tratado está vigente entonces dentro de ese tratado se hace un protocolo y el protocolo de revisión se hizo en 1936 entonces Trujillo se reunió con el presidente haitiano que era el Tenio Benzán entonces cuando se reunieron entonces Trujillo decidió darle esa línea esa parte de la frontera a Haití eran como 8 mil kilómetros cuadrados entonces por eso que la frontera entre República Dominicana y Haití es de 386 kilómetros de longitud de largo entonces ¿qué pasa? el Tenio Benzán no respetó el acuerdo entonces Trujillo el 2 de marzo del año 1937 un año después va a Dajaboy y pronuncia un discurso que la inestabilidad del país que el peligro de la nacionalidad entonces ahí vino lo que llamamos el corte que cuando Trujillo mandó a matar lo haitiano entonces la supuesta masacre de la masacre correcto la masacre el río masacre está por ahí pero el problema es que eso se llamó el corte porque murieron cerca de 6 mil o 7 mil haitianos mucha gente dijeron no fueron 18 mil según lo que dice que fueron entre 6 mil a 5 mil pero independientemente de eso eso fue que dice la historia haitiana independientemente de eso no tengo conciencia si independientemente de eso Feli y Héctor nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de política de eliminación del ser humano en este caso no existía en aquella época leyes contra el genocidio pero eso en el día de hoy sería un genocidio bueno vamos a una pausa breve al regresar ya terminaremos en el otro corte para nosotros seguir con este tema en breve volvemos bien amigos gracias por continuar con nosotros en este espacio Ciencia y Más agradecido siempre de que nos sigan a través de las redes sociales en nuestro twitter arroba ciencia y más 2 de igual forma a través de los canales 101 1101 en HD de Claro TV así mismo en el canal 46 de Win Telecom y en el canal 10 de Telecable Dominicano como les decíamos puede ya usted comenzar a participar en el interactivo de nuestro programa Ciencia y Más a través del 809 547 1158 que es el número para comunicarse en cabina y a partir ya de ahora puede estar en el canal 647 de Amazon Fire TV que es la nueva opción a través de los satélites de Utah en los Estados Unidos entonces miren antes de pasar con Juan de Dios hay una nota luctuosa breve nuestro colega y amigo el cronista deportivo Lalo Gómez que lamentablemente perdió la vida anoche tras sufrir un infarto o sea fíjense señor los infartos han vuelto profesor y es un hombre relativamente joven relativamente joven 52 años entonces nada nosotros desde aquí desde Ciencia y Más le enviamos las condolencias a sus familiares a sus hijos y nada señores un vacío en el ámbito deportivo bueno señores en el día de ayer el presidente de la república promulgó la ley del presupuesto general de la nación que se aprobó en el congreso en la cámara de diputados primera lectura iba al senado y la aprobó y ya el presidente lo que le tocaba es promulgar la ley un presupuesto de un billón 479 mil millones de pesos lo que se prevé que se va a agatar en el 2023 lo que se prevé porque que es la economía de un país que es la finanza pública y como se mueve la economía y como se mueve lo que llamamos la economía del gobierno la ley del gasto ingreso el gasto es el presupuesto lo que se prevé que se va a agatar el ingreso de otra cosa entonces el PIB por eso que el PIB se calcula en dólar y el presupuesto se analiza en peso una cosa es el PIB y otra cosa es el presupuesto por eso cuando nosotros mencionamos el tema del 4% del PIB para la educación es porque es lo que el país produce el PIB no es más que la cantidad de bienes y servicios que produce un país ahora el presupuesto lo que se prevé que se va a gastar por eso que el tema del agua que con el 5% no el 5% del PIB sino el 5% del presupuesto lo que se prevé lo que va a gastar para dárselo a la universidad pública para invertírselo invertirlo en la educación para que los jóvenes tengan mejor educación entonces ¿qué pasa? cada año el presupuesto va aumentando por ejemplo en el 2021 tuvimos un presupuesto de 1 billón 197 mil millones de pesos pero en el 2020 tuvimos un presupuesto de 1 billón 97 mil millones de pesos pero antes de eso teníamos en el 2019 un presupuesto de 997 mil millones de pesos así sucesivamente va aumentando posiblemente usted va a ver el año que viene el presupuesto va a rondar tal vez 1 billón 500 mil o 600 mil millones de pesos pero porque o cada año el país va avanzando el país va desarrollándose así me invito el presupuesto tiene que ir exigiendo más gasto porque hay nuevas necesidades nacen más seres humanos se desarrolla más industria y el país tiene más demanda y ese es natural de las sociedades que están en evolución lo único permanente en el tiempo son los cambios eso está muy bueno eso está muy bueno así es luce muy científico así es pero vamos estamos ya en la fase final ya debemos ir despidiendo el programa si el tema de la junta profesor señala brevemente cuando yo lo toco yo creo que el tema de la junta la junta ha venido los últimos días pidiendo más dinero por el montaje de las elecciones del 2024 y bueno ellos dicen que con el presupuesto que ellos tienen actualmente no pueden seguir porque falta dinero para tener montaje el montaje de unas elecciones señores no se hace de la noche a la mañana se viene estudiando haciendo pruebas y ya cuando llegue el día sino el día del proceso en sí ya todo debería estar organizado todavía la junta dice que falta dinero faltan algunas cosas para que las elecciones del 2024 a partir del año que viene ya 2023 ya tengan definitivamente todo preparado pero yo quiero decir algo la junta tiene que ponerse a hacer su trabajo porque el tema de las vallas que tiene la fuerza del pueblo aquí nadie enfrenta la fuerza del pueblo con su candidato usted ve mira el que dice jornada de inscripción y afiliación eso es mentira eso es mentira lo estoy diciendo yo porque conozco la ley de partido y conozco la ley electoral porque digo que es mentira o mira lo que ellos hacen ellos agarran y ponen una valla con la con la fuerza de Leonel y dicen inscríbete jornada de afiliación y de inscripción y ponen al posible candidato de una demarcación al carde pero también lo hacen también con un posible candidato a diputado y lo hacen con un posible candidato a regidor o a senador pero hay que abriendo campaña oye aquí está minado con vallas de la fuerza del pueblo y la junta no dice nada como es un tema un tanto candente y tenemos lo que has señalado de la parte presupuestaria vamos a parar aquí y vamos a esperar la semana venidera espero espero que de aquí allá se haya en toda esta semana se haya resuelto el problema si no volveremos a tocar este tema amigos televidentes hemos llegado al final de su programa ciencia y más esperamos que la semana venidera usted nos acompañe para que de nuevo tengamos un programa de este mismo corte de tipo orientación de tipo formación así que hasta la semana venidera gracias su mundo tv